¿Sabías que al momento de escoger la edad sí importa? Pero me refiero a cuando vas a escoger la universidad en la que vas a estudiar. Sus años y su experiencia son respaldo para ti. Así que acompáñame y conozcamos el top 5 de las cosas que debes tener en cuenta cuando vamos a estudiar en una universidad. Vamos. Número 1 Sí es muy importante la tradición. Nosotros tenemos 50 años de tradición, más de 50 años de tradición en el sector educativo, en programas como medicina, música. Número 2 Oigan, esto no es como enviar la ubicación todo el tiempo. Es importante que se controle. Pero que se controlen los procesos de la universidad, claro. Aquí, en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, es una institución acreditada en alta calidad que está vigilada por el Ministerio de Educación. Así que tienes total tranquilidad de que los derechos y deberes se van a cumplir. Lo principal es que nos evalúan qué es lo que nosotros le ofrecemos al estudiante, cuál es nuestra misión y nuestra visión, qué declaramos. Y lo evalúan contra lo que efectivamente hacemos y contra los resultados que estamos dando. Número 3 A mí me encanta conocer en qué posición de diferentes tops está la universidad. Me encontré un ranking muy especial internacional llamado QS Start. Este ranking evalúa diferentes aspectos, como enseñanza, investigación, empleabilidad, entre otros. Y adivinen quién está en esa lista. La Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Así que, vamos sumando puntos. Ellos nos calificaron, entonces al calificarnos empezamos a estar en una visibilidad internacional y nacional donde cualquier persona que investigue la universidad puede tener una referencia. Es decir, al tener este sello, entonces por lo menos tienen alguna forma de compararnos y de decir, esta universidad está comprometida con la calidad. Número 4 Estos últimos años han sido de muchos cambios. ¿Será que una universidad puede afrontar todos esos cambios? ¿O cambiarán sus proyectos? Pues yo te cuento que la Fundación Universitaria Juan N. Corpas supo afrontar estos cambios para cumplir con su proyecto institucional. Por eso, la Corpas cuenta ahora con acreditación institucional en alta calidad. Así, ¿quién no estudia tranquilo? Nos dieron la acreditación por seis años. Y en el transcurso de esos seis años, nosotros entregamos el plan de mejoramiento que hemos hecho, nos podemos pedir que nos vengan y nos miren cómo va ese plan de mejoramiento y a los cinco años de estar acreditados, debemos volver a presentarnos al proceso nuevamente para saber si continuamos con esa acreditación en alta calidad. Número 5 Como buscamos lo mejor para nuestro futuro y queremos sentirnos orgullosos de nuestra nueva casa, ¿por qué no mostrar lo mejor de ella? La Corpas destaca continuamente en publicaciones nacionales e internacionales, como lo es en World Witness Grandes Empresas en Colombia, que tomó a la Corpas como una de las empresas destacadas del 2021. A la universidad también la han reconocido por ser una institución comprometida con la responsabilidad social, con que los recursos van direccionados a seguir impactando a la sociedad y pues por supuesto diferentes aspectos como nuestros convenios internacionales son un tipo de reconocimiento. Ahora que ya conocemos los ítems a tener en cuenta para entrar a una universidad, ya podemos elegir. Yo me quedo con la Corpas, ¿y tú?